Lindo capullo de alegría, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor, y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí, tú bien lo sabes, capullo de alegría. Lindo capullo de alegría, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor, y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí, tú bien lo sabes, capullo de alegría. No hay en el mundo para mí, otro capullo de alegría, que yo le brinde mi pasión, y que le dé mi corazón. Tú solo eres la mujer, a quien he dado mi querer, y te brinde lindo alegría, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de alegría, dame tu aroma de gusto, y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí, tú bien lo sabes, capullo de alegría. Tú bien lo sabes, capullo de alegría, tú bien lo sabes, capullo de alegría.